Llevamos años intentándolo ¡Vamos allá! ¡Hostia! ¡Ajemondo! ¡Quién quiere! ¡Quién ha venido! ¡No lo va a quedar! ¡Rápido! ¡Aquí al padre! ¡No se lo es! ¡No se lo es! Es el hombre que necesito Ese es el error Porque el mensaje no es una palabra Es un número Un número La suma del valor de todas las palabras del texto Exactamente 2.126.410 Esta cifra es una fecha 2.126.410 Días del calendario judío de la época ¿Me entiende? Una fecha Un día concreto del calendario ¿Un día? Sí El día de la bestia ¿Policía? La cultura superior de policía, dígame Hay un asesino en mi casa Deme su nombre, DNI y dirección ¿Pero cómo dice? Deme su nombre, dirección y DNI, por favor Oiga, oiga Nos queda poco tiempo Quiero que recuerdes esto Nuestro enemigo No pasa nada Claro que no pasa nada Porque esto Pues más que una payasada Lo dije El demonio Es increíble ¡Cállese! ¿Qué hacemos? ¿Probamos con la música? No vamos a poner nada Vamos a esperar Hostia ¿Lo has visto? Está mejor No he podido cruzar el pentáculo 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 No he podido cruzar el pentáculo